Richard Bautista consiguió un triple doble y Yacel Pérez consiguió 34 puntos en la victoria 103 por 99 de los titanes del distrito ante los indios de San Francisco de Macorís. Bautista se convirtió en el sexto jugador en la historia de la LNB en conseguir un triple doble al anotar 21 puntos con 11 rebotes y otorgar 13 asistencias. Pérez marcó 33 puntos con 7 asistencias superando los 23 que anotó ante los reales y alargó su carrera de partidos con 20 puntos o más a 3 partidos. A Bautista y Pérez los acompañó el norteamericano Vincent Edwards que marcó 22 puntos y capturó 5 rebotes. En la derrota por los indios, Breen Tyree marcó 25 puntos y Juan Miguel Suero tuvo 19 con 5 rebotes. Cabell Bigby marcó 12 con 8 rebotes. Luego del partido, Pérez y Bautista conversaron con la transmisión de los titanes. Te enfocaste porque no estabas en el quinteto, pero le has dado buenos minutos al equipo, no estabas en el quinteto, le has dado buenos minutos. ¿Y de qué manera seguimos hoy sobrepasando lo que encestaste en la vega? Primeramente le damos la gracia a Dios por nuestra victoria y porque nadie salió latimado. Nosotros estamos jugando en verdad ahora mismo más duro, más agresivo, sin importar nada. Tenemos buenos ajustes y nada, este es un buen comienzo. Vamos a tener una racha ganadora si Dios quiere. Mira, tú en la vega cerraste el partido y tenías cifra top en puntos. En el día de hoy lo sobrepasas con 33. ¿Qué diferencia hay entre salir del banco e iniciar en el quinteto titular mentalmente hablando? Para mí, iniciar del banco es más importante que ser el quinteto ya que cuando yo entro del banco los hallaría cansados. Bien. Muchísimas gracias, Yasser y felicidades. ¿Y al Team Fumeta? Mándanos saludos al Team Fumeta. El Team Fumeta, la gente es mía, mis hermanos. Vamos ahora con Richard. Gracias a Yasser. Richard, yo no sé si tú sabes la historia que tú firmaste en el día de hoy. Tú te convertiste en apenas el sexto jugador en la historia de esta liga en tener un triple doble en un partido. Háblame de ese momento. No, es un momento que, o sea, uno no busca, uno no juega. Eso lo provoca la defensa. Cuando tú defiendes, todas las cosas salen bien. Se lo llevan a los muchachos y miran el resultado del partido. El equipo perdió un gran partido el viernes en La Vega en tiempo extra. Pero hoy vimos un Richard Bautista diferente. ¿En qué te enfocaste y qué hablaste con los dirigentes? Le dije principalmente a los muchachos que no estábamos sacrificando la ofensiva. Que soltara mucho en la ofensiva y que nos enfocara mucho en la defensa. Porque eso fue lo que nos llevó el otro año a donde llegamos, a ser tu campeón. Entonces, eso fue lo que hicimos en este seis cuartos. Sacrificamos un poco la ofensiva y ganamos como de 20 puntos ese cuarto. Sí. Hablando de defensa, hubo un punto de quiebre finalmente en ese tercer cuarto. Se cambió de defensa a hombre a defensa zonal. ¿Qué se habló en el banquillo para ese cambio y por qué se hizo? Bueno, se hizo porque nosotros somos, la pipa vio con Tregal. Entonces, eso Tregal molestando en una punta. Que todavía lo tiro, lo tiro que ellos piensan que es tan solo. No tan solo porque le estamos llegando. Entonces, eso le complicó mucho el tiro de tres y pudimos correr más. En Invivienda, los Leones de Santo Domingo se quedaron con el primer puesto de la tabla de posiciones. Al vencer con marcador 79 por 75 a los Soles de Santo Domingo Oeste. Edi Polanco marcó 19 puntos y Juan Guerrero aportó 15. Para los Leones, que ahora tienen marca de 5 y 1. Por los Soles en la derrota, Angéury Castillo marcó 18 y Tevin Glass 17. Los Soles ahora tienen marca de 4 y 2. Eulis Baez, quizás las estadísticas a nivel de puntos no dicen el trabajo que hiciste, pero tremenda labor debajo de la pintura. Háblanos de este encuentro. Sí, contento por la victoria. Empezamos muy bien el juego, sacando ventaja. Estábamos cómodos a la mitad todavía. Ya en el tercer cuarto aflojamos un poquito. Ellos también tienen mérito que hicieron buena canata. Y después al final, un juego apretado, donde nosotros tuvimos la oportunidad de mantenernos arriba con la ventaja. ¿Qué pasó en ese inicio del tercer cuarto, donde los Soles sacaron una corrida de 9-0 y por poco les rebasan en el partido? Sí, lo que te dije. Ellos salieron con energía, sabiendo que estaban por detrás. Y nosotros ya no nos fueron la cosa tan bien. En la verdad que hicimos un par de malas decisiones. Pero bueno, son cosas que pasan en el juego. Y nosotros tenemos que aprender a mejorar eso y que se cometen los menos errores posible. Háblanos del trabajo con esa sapiencia en la zona pintada hoy. Bueno, aquí hay que tener paciencia. Paciencia. Hubo un par de jugadas ahí que se me escaparon los pases. Pero bueno, a lo que hay que jugar con paciencia. Es lo que intentamos hablar un poquito en el grupo. Se hace difícil, porque no tengo mucho tiempo para practicar y conversar mucho. Pero bueno, yo creo que al final salió bien. Con Juan dentro peleando la pintura. Yo metiendo canaticos fáciles. Y después la labor buena de tiro libre que hicieron los moncetos. Esta victoria lo pone en la primera posición. Ya que derrotaron a los Soles con quienes compartían la cima del stand. Sí, sí. Estamos en primero. Pero bueno, hay que seguir jugando juego a juego. Y eso ya, como me gusta decir a mí, no tiene importancia. Lo que tiene importancia es el siguiente partido. Y nosotros intentamos seguir mejorando y hacer mejor baloncetos. Los Leones han tenido varios problemas para cerrar los partidos. ¿Qué entiendes tú que deben de mejorar? Muchas cosas. Muchas cosas. O sea, pues si me pongo a hablar de eso, hay cosas que pudiéramos hacer mejor. Pero es un juego. Es un juego donde se cometen errores. Y como ya te dije, nosotros tenemos que intentar de aplicar un poquito mejor los detalles para intentar de cometer los menos errores posibles. Muchas gracias, Erwin. La tabla de posiciones tiene a los Leones en la primera posición con marca de cinco victorias y una derrota. Los Soles en el segundo puesto con récord de 4 y 2. Empatados en la tercera posición están los Metros, los Marineros y los Reales con tres victorias y tres derrotas. Y empatados en el sexto puesto están Cañeros, Titanes e Indios con marca de 2 y 4. La actividad en la Liga Nacional de Baloncesto se reanuda este martes, cuando los Marineros de Puerto Plata reciban a los Reales de la Vega a las 7 de la noche en el Fabio Rafael González. Y a las 9, los Cañeros y los Metros se enfrentarán en Higüey en el Leo Tavares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!